Hola, mi amigo. Nuestros alumnos VIP nos pidieron para grabar clases con dicas, pequeños detalles en inglés. Vamos para la sombra. Semana pasada hicimos el primer y ahora vamos por el segundo. El sonido de TH en inglés. Puede ser the, puede ser the, puede ser the. Depende. The United States. Los Estados Unidos. The United States. This is a farm. Esta es una hacienda. That's nice. Qué bueno. That's amazing. Qué increíble. The. El sonido de TH, la manera de hablar correctamente en inglés, es poniendo la lengua entre los dientes. Con el TH en el medio de la palabra también. My birthday is in April. My tooth, mi diente. My teeth, mis dientes. Lo que no existe es TH con sonido de la F. No. Es un T. Acuérdate que es una T. Suscribe, comparte nuestras clases. Suscribe en Voce Aprende Agora, que es nuestro canal de portuguesa e inglés. Participa de nuestras clases. Mientras más participas, más oportunidades tienes. Thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next class. Tres palabras. Road. Calle. Word. Palabra. World. Mundo.